Me preguntan la peor anécdota, cuento esta. Llego a un salón que me contrataban siempre, el San Isidro Hermoso, Lanzero. Un show familiar, era un bautismo, un cumple donario y bautismo. Estaba lleno de gente grande y chicos, me contratan para todos, chicos y grandes. Salgo a hacer el show, saludo, digo, buenas tardes, un domingo al mediodía no me saluda nadie. Digo, bueno, ¿qué pasó? Vuelvo a saludar, no me saluda nadie. Digo, tercer intento, le digo, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes. Todos siguen mirando el plato y comiendo. Digo, bueno, ¿qué hago? No sé, llamo al papá. Llamo al papá para poner un poquito de onda. Digo, sí, papá no le puede poner onda, ¿quién le va a poner onda? Lo llamo y le digo, cuando está viniendo, le digo, oíme, vení bailando, ponemos música, vamos a levantar. Ponemos la música, viene caminando, se me acerca y al oído, pero fuerte, me dice, oíme, hacé lo que tenés que hacer y si no, andate. ¿Cómo? Le digo, me duelo hacer lo mismo, hacé lo que tenés que hacer y si no, andate. Digo, qué extraño eso. Digo, bueno, y nadie me miraba, él me hablaba de muy mala manera. Le digo, bueno, entonces, si tengo que elegir entre las dos cosas, me voy. Y me fui, las dueñas del salón, me dice, ¿qué pasó? Pasó lo que escuchaste, nada más. Digo, no sé qué está pasando. Digo, saludé, no me saludaban. Bueno, a los dos minutos yo empiezo a guardar. A los dos minutos viene el papá y me dice, oíme, mi esposa me está diciendo de todo, que no te va bien. Oíme, salí a hacer unas boludeces para los pibes y listo, así no tengo problema con mi esposa. Le digo, ¿cómo? Claro, hace unas boludeces para los pibes. Le digo, tenemos dos problemas. Uno, que yo no trabajo para los pibes, sino que es para toda la familia, para los chicos y los grandes. Y después me está pidiendo que haga boludeces. Y yo no sé hacer eso. Yo hago un show de magia. Así que, lamento, no te puedo ayudar. Vas a tener problemas con tu esposa de una u otra manera, no te puedo ayudar. Entonces, se va. Y yo sigo desarmando la dueña del salón. Me miran y me dicen, qué desubicado. Le digo, sí, muy desubicado. A los tres, cuatro minutos viene la esposa, la mamá. Y me dice, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podés salir a hacer el show para los chicos? Porque me da mucha pena que estén así. Pero me habló en otros términos. La miro en la dueña del salón y le digo, dale, voy a salir. Salgo y digo, bueno, voy a intentar todo de vuelta. Buenas tardes. Y se da vuelta a una mujer nada más, que estaba al lado mío. Los demás siguen comiendo cabeza gacha. Y me dice, ¿qué pasa? Digo, es que no me está saludando nadie. Y le digo, mira, buenas tardes. Y no me saluda nadie. Y le digo, viste, me dice, verdad, no te saluda nadie. Y una de las invitadas, la única que me miró, le digo, abandono. Y me fui. Me fui a guardar todo. Y en la próxima historia les cuento la segunda parte.